Hola, ¿qué tal? Pues vamos a ver dos modos de juego que tenemos en la beta de este fin de semana, concretamente uno que todavía no había entrado, que es Bomba Sucia, Equipo de Asalto. Tenemos que eliminar enemigos, los enemigos al eliminarnos nos soltarán uranio, también hay cajas de botín con uranio, rachas de bajas y demás. Depositar el uranio en unas bombas que hay, en unos contenedores, y cuando los contenedores lleguen a tope de ese uranio, podremos detonarlo pulsando el botón. Bueno, entonces activaremos un detonador y tenemos que estar un ratico poniéndolo. Ahora veremos que detono yo una. Pero bueno, como veis la jugabilidad básicamente es muy Warzone, de hecho, por lo que parece, digamos que esto va a ser el Warzone de Cold War, por lo que parece, aunque bueno, todavía no se sabe muy bien cómo va a terminar siendo, pero bueno, esto parece que apunta maneras. Y bueno, la jugabilidad, ya lo he dicho en algunos vídeos, se siente peor que... no ya peor, diferente, ¿vale?, que la de Warzone. No sé cómo lo harán al final, pero bueno, básicamente el modo de juego no está mal. Ya sabéis que yo no soy muy de Warzone, pero bueno, me he hecho una partidilla también por probarlo y por ver un poquito también cómo se desenvuelve el juego. Y bien, eso sí, la conexión malísima, ¿eh? He tenido un lag brutal, pero brutal. No sé si porque todavía no tienen muy perfilado, muy mejorado el tema del emparejamiento por fin, aunque decían que sí, porque ya sabéis que en esta beta estamos mezclados PC y consola, o no sé si por eso mismo también hay problemas, no tengo ni idea, pero al principio iba bien, como estoy viendo, no se nota nada. De hecho, al final me he tenido que salir y he cortado la grabación porque era insufrible, era en plan Moonwalker, ¿sabes?, haciendo ahí el Michael Jackson hacia atrás. Caminabas hacia adelante y luego tres o cuatro pasos hacia atrás. Bueno, estoy viendo que abajo hay un nivel de radiación y me está dando el coñazo el tío diciendo de todo el rato que hay un nivel de radiación alto. Esto creo que es porque ya se han detonado unas bombas aquí cerca, entonces al detonar bombas lo que pasa es que la radiación sale, ¿vale? Y nada, hay que ir alejándose hasta que salgamos de la nube y tenemos que ir detonando nuestras bombas para ganar puntuación. Hasta donde yo he llegado, ¿vale? Si veis, la nube ya se está yendo, no sé exactamente qué criterio sigue. Si alguien lo tiene más claro, que me deje algún comentario, por favor, porque yo más allá de recoger uranio, llevarlo a los depósitos de detonar bombas, no he terminado de entender este modo, la verdad. Pero bueno, es curioso. Como veis, ahí C está a punto de caramelo, está casi casi llena. De hecho, creo que es de la última bomba que queda allá. Bueno, queda C y E. Como veis, arriba, que salen las bombas que hay. Creo que quedan esas dos. Ahora vais a ver cómo se detona una bomba. Estaban aquí en C todo el mundo metiendo uranio como si no costara, intentando detonarlo. De hecho, esta tía ahora está intentando detonarlo, dando vueltas. Que lo que hay que hacer es tumbarse en el suelo. A mí yo he visto lo que es lo que mejor resultado me ha dado. Y nada, nos tiramos aquí un ratito para detonar la bomba sucia. Y cuando la detonamos, pues, se esparce esa niebla y elevamos el nivel de radiación en la zona. También ganamos puntuación nuestro escuadrón. Pero más allá de eso, yo te digo que tampoco lo he entendido. Así que es cierto que, como digo, no soy muy jugador de Warzone. Entonces, nada, si alguien lo ha tenido más claro y puede aclarar dudas en los comentarios, se lo agradecería, como digo. Pero bueno, tampoco creo yo que vaya a jugar mucho a este modo, para ser sincero. Bueno, no me ha terminado de convencer. Vamos a ver ahora un modo que sí que me ha gustado bastante. De hecho, me ha parecido muy curioso. Que es este, el de escoltar al deal. Básicamente, hay dos equipos, ¿vale? Bueno, en el otro modo de juego no lo he dicho. Son de 34, creo, a 40 jugadores. Y son 10 equipos, ¿vale? En 10 squads, por así decirlo, que van a reventar bombas. En este somos dos equipos solos, ¿no? Los clásicos. Y dentro de cada equipo, alternando por rondes, pues sale un VIP. Lo estáis viendo por ahí, que se ve a través de las paredes, ¿vale? El VIP de mi equipo. Pues tienes que escoltar a esa persona. Es una persona aleatoria, o sea, un jugador aleatorio de tu equipo se va a transformar en VIP. Ese jugador llevará un equipo limitado. Lleva una 1911, si mal no recuerdo. Dos granadas de humo, dos granadas de fragmentación. Y un micrófono de estos de campo, ¿vale? Entonces, pues nada, tenéis que escoltarlo hasta que llegue a dos puntos que se ponen en el mapa. En el momento que pase esto, que estoy viendo, es decir, que te matan al VIP, se acaba la partida. Da igual que tu equipo esté entero y solo quede uno del equipo contrario, da lo mismo. Como lo maten, se acaba la partida, ¿vale? Igual, si lo matas tú. Ahora nosotros, por ejemplo, antes éramos nosotros los que escoltaban al VIP. Ahora somos nosotros los que vamos contra el VIP. Entonces, aquí lo que hay que hacer es proteger los dos puntos. O sea, hay punto A y punto B que van cambiando por rondas. Y hay que proteger que no escape por aquí. El VIP va a intentar escapar por uno de esos dos puntos. Pues nada, te pones aquí a protegerlo. Lo cierto es que hay que proteger los dos puntos. Aquí, de hecho, la cagamos porque nos quedamos. Si te fijas, yo cuando me di cuenta que estamos cuatro en B, digo en D. Que tenemos que ir a A, tú. Y efectivamente, el VIP está saliendo ya por A. Aquí yo tiro una granada ahí a lo loco. A ver si yo cacho, pero se nos escapa in the face. Aquí con alegría. La verdad es que su equipo lo hizo bien. Hicieron ahí un RAS a A y nos comimos un mojón, básicamente. También os digo que el VIP, yo me da la sensación de que tiene como más fuerza. O sea, como que va a dopado. Ahora aquí, de hecho, yo soy el VIP. Ahora veréis que yo me transformo en VIP. Y vais a ver el equipo que lleva. Ahí está. Aparece con UAV, que eso no os lo he comentado. Las dos granadillas que os digo de humo. Las dos granadas de fermentación y el micro. Y ya está. Te digo lo que va a dopado porque en alguna ocasión me han matado a... O sea, de un meke. ¿Sabes? Te quedas sin munición con el... Y yo también he matado de un meke. De un cuerpo a cuerpo. O sea, darle con la culata en la cara. De hecho, aquí lo intentan. Pero no me matan. O sea, más adelante, ¿no? De hecho, es la última ronda de todas. Fíjate, aquí tengo una granada de humo. Y digo, voy a rusear aquí a los cerdos. Y ya que estoy ruseándole, lo conseguiré. Fíjate que tengo detrás uno aquí. Duden decir, tío, me va a reventar por la derecha. Me giro, lo mato y me salgo. Pero no, me la jugué. Y mira, disparan incluso al helicóptero. Pero nos vamos. Y todo gracias a este pavo. Fíjate cómo me protege cuando salí. Y que esto es lo que hay que hacer al final. Es que da igual que mueres. Tienes que proteger que el build salga. Entonces, este tío aquí se dejó. La verdad que hay que reconocerle que lo hizo bastante bien. Porque yo iba por ahí, ¿no? Tus compañeros te ven atrás de las paredes. Entonces, tienes que proteger que tú salgas. Aquí quizá lo podía haber dejado. Porque había otro que me estaba disparando a mí. Y haber ido por el otro. Pero bueno, lo hizo bien. En fin, como estoy viendo, el modo de juego es bastante divertido. Sobre todo si juegas con amigos también. Permite bastante estrategia. Porque puedes decidir, oye, pues me voy a ir a... O voy a ir a ver, tal. Aquí, de hecho, incluso la mina te viene genial. Yo, de hecho, me puse la mina en este modo de juego. Porque cuando tú vas a un punto, tú, por ejemplo, puedes ir a ver. Dejas ahí la mina en el suelo. Porque al final, si lo piensas, el build tiene que salir por ese punto. Y va a estar un rato preparando, como habéis visto, el arnés y tal para salir. Entonces, si tú pones una mina y el tío va con todo el nerviosismo. Hay veces que en esas circunstancias en las que dices, tengo que salir rápido y como sea. No prestar la atención que prestarías de normal, ¿no? Entonces, la mina tiene más probabilidades de comértela, ¿sabes? Entonces, pues, ya te digo, la minita viene muy bien. En aquel, por decir, intentaba salir, pero lo teníamos bastante cubierto. Y fundamental no ir solo. O sea, es que si vas solo siendo build o si tu equipo no te respalda siendo tú el build o tú no respaldas a tu build, la partida la vas a perder. Porque en el momento que maten al build, ya te digo, tú puedes estar haciendo la partida de tu vida en él. Y como te maten al build, se acabó la partida. Entonces, invita mucho también al juego en equipo. Salvo la primera ronda que habéis visto que nuestro build iba al punto, llega al punto, mata a un pavo y se vuelve para atrás. Y dices, pero ¿de dónde vas, loco? Mira, por ejemplo, aquí va el build, ¿no? Aquí yo veo que se va hacia la derecha y digo, eh, eh, tenemos que ir con nuestro build a protegerlo. Muy buen detalle ese de que se vea el build a través de las paredes como si fuera en plan cheto. Pero es que es necesario porque así sabes en todo momento dónde lo tienes. De hecho, te avisan cuando empiezan a dispararle. Se oye, ¿están disparando al build, tal? Entonces tú pues vienes aquí a los locos. Ya te digo, lo suyo es priorizar, ¿no ves? Aquí si no lo matas, pues no pasa nada. Mientras no lo revivo a un compañero, tienes un tiempo cuando te dejan caos, tienes ahí un tiempo que pueden revivirte. Y si no te reviven, pues te desangras y al final terminas muriendo. Nada, yo aquí por ejemplo estoy desangrándome, pero todavía no me habían matado, con lo cual. Ya te digo, tiene bastante, bastante estrategia en el modo de juego y a mí me ha parecido divertido y se sale de lo normal, ¿no? Es en plan, pues una bomba que hay que poner o destruir. O peor aún, vamos a matarnos entre todos hasta que tengamos una puntuación. Yo que sé, es que haya algo diferente, ¿sabes? Por lo menos a mí estos modos de juego me suelen gustar por eso. Porque rompen un poco la tónica general de los modos de juego normales. Mira, aquí es lo que os digo, que pongo la minita. Sí que es cierto que tiran un C4 y estoy a punto de comérmelo. Pero bueno, pongo el a mí y me voy al otro punto. Entonces, es una forma como que puedes medio cubrir dos puntos, digamos, ¿no? Por lo menos asegurarte que por unos no van a salir mientras tú estás aquí. Mira, aquí es donde os digo que está a punto de matarme el pipa, culatazo. Bueno, aquí revivo a mi compañero. Fíjate aquí y el caso es que me pega uno. Ya te digo que yo he matado a gente con un culatazo y a mí me mata también con un culatazo. Pero aquí este tío me pega una, ¿ves? Y me deja súper chungo y porque no me engancha. Pero vamos, que estaba ya a punto, a punto de reventarme el pipa. Eso no hay que hacerlo. Si vas con el pipa tienes que ir más seguro. No puedes ir corriendo por el mitad del mapa con alegría. Tienes que intentar ir más seguro. A no ser que, bueno, si intentas rufear, si tienes mala suerte, pues te pasa bien. Pero bueno. En fin, los comentarios, lo de siempre, los tenéis abiertos. Si os ha gustado el vídeo dejadme un like, suscribiros al canal y nos vemos en el próximo. Adiós. 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 Gracias por ver el video.